Si él hubiese nacido en Estados Unidos, sería un Walt Disney, ¿no? Uno se conforma con lo que es y con el mundo donde he podido desarrollar. Claro, te tocó nacer acá. Pero para los que no te conocen... Muy contento con el mercado argentino, con la gente, y lo que me ha dado el caldo de cultivo para todos mis personajes. Porteños, argentinos, y universales, porque he viajado bastante y he podido extraer muchas raíces de muchos pueblos. Y veo lo que hay en común en todos ellos. Seguro. Bueno, él es el creador de Ijitus, se deben acordar, cuando ustedes eran chiquititos, Larguilucho, Antiojito, Antifaz, ¿qué más? Petete, Calculín. Calculín. El libro gordo de Petete, el libro gordo entretiene. El libro gordo te enseña. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase que viene. Muy bien, qué memoria. Ay, pero era tan linda nuestra infancia, ¿no? Como ahora, que hay dibujitos violentos, se pegan, no sé. Yo no recuerdo en nuestra época que había ese tipo de dibujos. Bueno, la acción que lleve a... La violencia no hay que abusar de ella, pero es innata en los chicos buscar su propia personalidad, buscar cómo desarrollar su fuerza. Pero lo que yo creo es que no hay que fomentarla. Yo en mi dibujo nunca he tratado de fomentar al ser violento. Si he recurrido, por ejemplo, a determinados golpes, a situaciones cómicas, sobre todo explotar el ridículo, que es lo que provoca la risa, y qué circunstancias de torpeza provocan en algunos personajes, como en el caso de Cachabacha, que es torpe y quiere hacer el mal y termina haciendo el ridículo. O Neurus, o personajes que ayudan en una historieta a tener acción y reacción. Yo me baso mucho en la realidad, en la gente que me rodea, tratando de los sentimientos, las cualidades de habilidad, de torpeza. Y bueno, eso lo plasmo en una síntesis, y así sale un larguirucho, o sale un truco, un Neurus, o... Antes de que empezáramos la nota, yo le estaba pidiendo que hiciera un dibujito conmigo. Es que se da tu estampa y tu físico para hacer una muñeca navela. Y las entrevistas. Claro. Estaría bueno, ¿no? Yo creo que en la vida lo más importante es tener ilusiones, tener proyectos. Creo que muchas veces mi mujer me dice, pero vos no te jubilas, vos no te quieres retirar. Digo, no, yo voy a morir trabajando. Porque el crear ilusiones es lo que te mantiene joven. La persona que está deseando determinar un proceso y no sabe forjar sus ilusiones es la que envejece. Pero mientras la imaginación y la cabeza te dé por qué no va a estar uno con ilusiones, al fin y al cabo la vida es una ilusión. Sí. O una sucesión de ilusiones. Unas mueren, pero todos los días uno tiene que tener la capacidad de poder generar situaciones o proyectos, en el fondo ilusiones. Manuel, ¿y en qué año nació Ijitus, Larguilucho, Petete? ¿En qué año nacieron los personajes? Bueno, es un proceso. Yo empecé en la revista Villiquen con la historieta de las aventuras de Lingerita Pipío. Y ahí fueron naciendo durante siete años que continuó esa historieta semanal. Fui incorporando a otro personaje, nació Calculín, que era el chico inteligente. Nació junto con Pipío, nació una especie de embrión de Ijito, un chiquito, que lo puso en una historieta y me gustó su personalidad. Y digo, este tiene que ser cabeza de historieta. Y fue el comienzo de Ijito. Quedó unos cuantos años olvidado, hasta que un día armé la historieta de Ijito y entonces formé un grupo de tres ratones malos, que eran Larguilucho, Cerrucho y Pucho, que fueron evolucionando y le agregó Cachabacha, el profesor Neuru. En fin, se fue armando, siempre tomando ideas del mundo real que me rodea. Por eso es que yo creo que siguen teniendo actualidad. Y en la época en que los dibujantes tenían que hacer todo a mano, cuadro por cuadro, no como ahora, que me imagino que será con computadora, ¿no? Sí, pero igual hay una confusión. A la computadora hay que alimentarla. Alimentarla, quiero decir, hay que darle el esquema del dibujo. Porque la computadora no te crea. Claro, te reproduce. Lo que hace la computadora es reproduce y enriquece. Le da volumen, le da perspectiva, le da una serie de efectos muy bonitos. Y al plantado original del dibujante le agrega toda la tecnología. Y antes el dibujante hacía cuadro por cuadro. Y ahora también se hace cuadro por cuadro. Yo estoy haciendo ahora actualmente un largo metraje en dibujo animado y ya llevamos un año produciéndolo. Y todavía nos quedan unos cuantos meses para terminarlo. Y por ejemplo, para un minuto, ¿cuántos dibujos tenemos que hacer? Y el minuto son, tienes que multiplicar 24 imágenes por segundo. Multiplicarlo por un minuto. Y eso hay que escanearlo, volcarlo a la computadora. Y una vez que ya lo has pasado, ese dibujo hecho a lápiz y pasado a tinta, empieza a trabajar con la computadora. Y ahí lo enriquece. Mirá vos, 24 dibujos por segundo. Sí, bueno, yo el equipo que tengo actualmente, somos casi 60 personas. ¿Y en qué año debutaron en Canal 13? En Canal 13 creo que fue en la década, yo tuve el club de Hijitos en el año 72, 73, fue el comienzo de Hijitos. Creo que hicimos la serie de Hijitos durante siete años. Y son los temas que se están actualmente exhibiendo. Pero por eso te decía que el contenido de Hijitos sigue siendo muy actual, porque están las ambiciones, la lealtad, el compromiso, la iniciativa, la bondad de Hijitos, los plenos poderes que tiene Super Hijitos, que es cuando ya no se puede arreglar por la buena, se arregla, digamos, con Super. Que se enoja y sale por el sombrero, ¿no? Claro. Al principio el sombrero yo lo había puesto como si fuera la mochila de Hijitos. En ese sombrerito él guardaba sus lápices de colores, su caramelo, era una especie de depósito de mochila. Y después de un día digo, ¿y si lo hago a atravesar a través del sombrero y adquiere poderes equivalentes a la balita mágica? Y ahí fue donde enriqueció y surgió el Super Hijito. Quizás fuera un reflejo de lo que todos quisiéramos hacer en determinadas circunstancias. Todos quisiéramos tener un sombrero y escapar a través del sombrero, ¿no? Es verdad eso. Bueno, la cuestión es que vos estuviste en Canal 13, después, bueno, la vida va pasando, te fuiste, ¿y en cuánto tiempo pasó hasta que volvieras? Bueno, yo me inicié en el dibujo animado primero haciendo jingles comerciales, cuando todavía la televisión era blanco y negro, con Canal 7. Y creo que a casi todas las firmas comerciales importantes argentinas le hice jingles. Hice los jingles de los gatitos de lana San Andrés, Esquipi, Bazooka, La pandilla Manticor, Plancha Satma, Le hice a Shell, a Super Shell, creo que a Azubus, creo que hice casi 800 jingles comerciales durante más de 10 años. Y de ahí fue donde fui armando un equipo de dibujantes y me lancé a hacer series de televisión y largometrajes. Y hasta la fecha no paré. ¿Y ahora, cuándo volviste de nuevo a Canal 13? Y hace ya prácticamente un año que estamos todos los días con la serie de Hijitus y acabamos de sacar con el diario Clarín las aventuras, una recopilación actualizada de las aventuras de Hijitus, que sale todos los años. Y hay mucha gente de las nuevas generaciones que se enteran de estos personajes ahora, ¿no? Sobre todo el chico vuelve a rever, claro, entre el chico que era en aquella época, que hoy día es el padre joven, fue el que vivió estos personajes. Hoy día lo ve para sus hijos y sus hijos lo están redescubriendo porque durante esos 15 o 20 años intermedio no estudiaron los personajes. ¿Y cuántas películas hiciste? ¿De largometraje? Sí. Cinco estrenadas y la que estoy haciendo es la sexta película, sexto largometraje. ¿Y la revista Anteojito, cuándo salió por primera vez? Nació, me acuerdo perfectamente porque fue el día de mi cumpleaños, el 8 de octubre de 1963. Durante 37 años ininterrumpidos salió toda la semana Anteojito. Llegamos a tener pico de venta que para esa época eran impresionantes, de 300, 400 mil ejemplares semanales. Y con la crisis del 2001 tuve que cerrar la productora porque tenía 120 personas trabajando entre la parte editorial y dibujantes y no pude resistir ese... y ahora me estoy rehaciendo de nuevo y volviendo a la... Por eso digo que tener ilusión es muy importante. ¿Y dónde los tenés a los dibujantes? Yo tengo el estudio aquí en Corrientes Uruguay, en un décimo piso donde he estado ya hace 35 años que estoy ahí. ¿Y cuántas horas trabaja un dibujante? Bueno, yo tengo un método, no controlo el horario. Todos los dibujantes tienen llave, entran y se van. Hay un promedio de 11 a 7 de la tarde, pero pueden entrar antes o después, irse antes o después. Porque el dibujante, sobre todo los que ya han hecho campaña conmigo y se iniciaron en el estudio, se han acostumbrado a ser responsables en cuanto a su calidad, a su producción. Entonces, lo mejor es darle libertad. Hay días que el dibujante está inspirado y tiene muchas ganas de dibujar y hace. Y son artistas. Y hay otro día que no. Y yo lo respeto. O sea, como yo he pasado por esos mismos procesos, respeto ese temperamento y no me gusta la rigidez ni me gusta la exigencia. En arte no se puede hacer así. No. No le mal la inspiración. Y vos lo sabes perfectamente. La parte emotiva tienes que dejarla que te afluya. Hay que dejar fluir. Sí. Vos sabés que Walt Disney a los dibujantes los tenía en un lugar en contacto con la naturaleza. Con ventanales muy grandes para que ellos pudieran inspirarse permanentemente. He estado en Bourbon. ¿No? Viendo edificios de planta baja y planta alta. Y en la planta alta casi todos los dibujantes tenían su ventana hacia un parque con sus árboles, su especie de avenida y les creaba un clima donde, te diría, un contacto con la naturaleza muy importante. Se vive, como una vez me dijo un hijo, dice, estoy apreciando los cuatro, nos fuimos a vivir afuera de Buenos Aires, dice, he descubierto las cuatro estaciones. ¿Viste? Que en la ciudad se tapa. La ciudad es un cajón. No veas cuando llega la primavera y se ponen los brotes, esa alegría que te da, o cuando llega el otoño que tiene una poesía extraordinaria, si ves esos árboles todos llenos de hojas, se pone marrón. Claro, el contacto con la naturaleza te despierta la creatividad. Es que todo está en la naturaleza, en el mundo que nos rodea. ¿Y has pensado en hacer algún personaje así, nuevo, tipo ecológico, para niños? Bueno, no me gusta el hacer las cosas muy determinadas, sino que me vayan fluyendo. Yo creo que la ecología está presente en casi todo lo que hago, porque sin decirlo, pero a través de los hechos y de los argumentos que pongo, están involucrados. No sé si me explico. Implícitos. Claro, porque es una manera también de no hacer dogmáticos, de no hacerlo forzado a la situación. Bueno, la revista Antiojito ahora reaparece, ¿no? Está saliendo Ijitos, las aventuras de Ijitos. ¿Y pensás hacer otra película? Yo, cuando termine la que estoy haciendo, que la estoy haciendo con Soledad Pastoruti, mezclada con los dibujos animados míos, pienso hacer otra y veremos qué guión o qué tema elijo, para esa situación. Ahora, en cuanto a números de rating, va muy bien tu espacio en Canal 13 con este tema. ¿Vos pensás que es como dice Mirta Legrán, que el público se renueva? Es que es evidente, porque hay cosas que son eternas. Por ejemplo, yo cuando me di cuenta que los guiones que hice para la serie Ijitos siguen teniendo vigencia, he analizado el porqué. Y bueno, es que detrás de cada uno de esos personajes hay un ser humano, con su virtud y sus defectos. Y eso es eterno. Y bueno, más que la pura fantasía y la cosa espacial y el curar teorías, lo que me gusta es volcarle sentimientos, volcarle, como te decía al principio, ilusiones, esperanzas, que tengan alegría, que tengan tristeza, porque una cosa va con la otra, una de sal y otra de vinagre. Ahora, ¿vos crees que el dibujito animado en la niñez tiene cuánto de importancia? Y tiene mucha porque fija ideas, depende el móvil con que haga cada dibujo. El dibujo le da al chico una apertura, una ilusión, le da toda una capacidad de explotar, que es la imaginación. Nos permite soñar, nos permite que el chico le ocurra historieta, aventura, y dándole un punto de apoyo, ellos saben también. Por eso es que me gusta dejarle cierta libertad en el pensamiento y no una estructura demasiado rígida en mi historieta ni en mi dibujo. Sino dar personajes que den rienda suelta a la imaginación de cada uno de los chicos. Y de los dibujitos animados del mundo, yo una vez leí que los más agresivos son los japoneses, ¿es verdad esto? Bueno, los japoneses que empezaron a hacer series muy seguidas, después de guerra, no sé si incluido por la guerra mundial, porque tenían mucha violencia, mucha gente, siguen haciendo todavía series con muchos golpes, violencia, que al chico ya formado no es tan grave, pero al chico pequeño mostrarle eso es mostrarle un mundo falso, porque si bien la agresividad existe en la vida, pero no en la frecuencia que un dibujo animal representa. Entonces yo he recurrido más a la ternura, al buen humor, al carácter, a la parte educativa. ¿Por qué? Porque un chico en la edad pequeña, en los primeros años, está en su formación de carácter. Y los elementos que uno le dé ya le van a durar toda la vida. Claro, como un cassette que se le va grabando, y ya ese cassette después se repite. Hay estudios que dicen que hasta los cinco años se va formando el carácter y la personalidad, y después se construye sobre eso. Lo cual quiere decir que si en los primeros años uno lo llena de información agresiva, la forma de... Bueno, es posible que esa persona el día de mañana tenga mucho reflejo de lo que adquirió en su infancia. Al contrario, el chico criado en un hogar con ternura, con amor, con cariño, es mucho más lógico que responda con esos elementos que grabó. Manuel, ¿y los animales qué importancia tiene para vos en tus dibujos? Mucha. Mucha, ¿no? Sí, porque el animal también son elementos de la naturaleza que nos dan la lealtad del perro, la agresividad del león, la ternura de un bambi. Por ejemplo, los grandes éxitos que hizo Dine al principio fueron con animales, bambi, dumbo. Son películas que van a durar siempre. Y animales con sentimientos, que se conectan con el humano desde ahí, ¿no? Así es. Y ya ves que ahora, por ejemplo, han repuesto el rey león, que es un argumento parecido a Bambi, el proceso de vida de un ser humano a través de un animal. Pero, o sea, el proceso viviente, se nace, se crece y se muere. Claro. ¿Y actualmente cuántas personas tenés a tu cargo? Y somos 63 o 64. O sea, que estamos entre los infantes. ¿Y van dos el mismo día? Sí, sí, sí. Pero uno entra y sale. No tengo un control tan estricto como te decía. Es una empresa típica dentro de lo que es. Pero a mí me da resultados, me llevo bien con ellos, colaboro, estoy en la grabación, estoy en la filmación, en el planteo de los personajes, en el plantado de la situación. ¿Y la selección de los dibujantes las haces vos personalmente? Es que se hicieron conmigo, se hicieron en YouTube. ¿Pero no hay nuevos? Hay cuatro dibujantes animadores nuevos, excelentes. La gente joven, pero tienen vocación. Lo importante en el dibujo, como en la música, es querer aprenderlo, pero que tengan vocación. Una persona con vocación... Que tenga la pasión, ¿no? Y con pasión vence cualquier dificultad. Lo malo es cuando se quiere llegar y no se tiene o esa pasión o ese amor a lo que se hace. Yo he pasado a veces noches enteras tratando de resolver un proceso de animación. Yo no estudié cine en ningún lado y resolver problemas que yo lo veía en la pantalla, en las películas de Disney y hasta que no lo resolvía no paraba. Pero no tenía escuela ni de dónde aprenderlo. ¿No tenías referente anterior? Pero experimentando y dicen que la experiencia es la madre de la ciencia. La experiencia es la mejor maestra y la necesidad es la madre de todas las cosas. Sí, así es. Y ya que habla de necesidad quizás en mi formación hubo una época muy difícil que fue la guerra civil española que me dejó muy marcado y que creo que ha influido mucho en toda mi carrera posterior. Y fue después de ver el horror de niño en una guerra sacarle amor a la humanidad. ¿Por qué se llega a la violencia? ¿Qué necesidad hay a eso? ¿Qué ambiciones, qué egoísmos o qué ideologías hay que hace que se llegue a ese enfrentamiento? ¿Qué falta de calidad humana hay en cuanto se llega a esos extremos? Acabamos de verlo recientemente en algunos desastres. Sí, aparte que poca conciencia con respecto a lo que es la vida que dura tan poco. Porque cuando te querés acordar ya pasó, ¿viste? Y en la guerra uno tiene que... Me imagino que se toma conciencia de eso también, ¿no? Se toma y se pierde. Porque la urgencia es tan grande y el temor y el miedo que ya se mezclan otros elementos. El problema es no llegar a esas situaciones. Buscar el equilibrio. Quizás el equilibrio es una de las cosas más difíciles de lograr. Yo trato de buscarlo en todos mis dibujos que haya un equilibrio entre la bondad, el mal. Es lo que nos permite vivir en sociedad y nos permite tolerarnos unos seres a los otros. Claro. Y en tu caso, esta situación de estar en contacto con la guerra te hizo aflorar la creatividad. Bueno, yo no tenía juguetes. Me fabricaba mis propios juguetes. De ahí que yo fabricaba mis propios muñecos. El libro Gordo de Petete era un muñeco con un trozo de espuma de goma y tijera. Fui construyéndolo y con un broche de ropa hice el mecanismo para abrir la boca y con un disparador de cámara fotográfica el abrir y cerrar los ojos. Me acuerdo que había una fábrica de... más que fábrica, un taller de muñeca en la calle Lima y San Juan, entre San Juan e Independencia, que arreglaban muñecas de porcelana. Hablo de esto en los años 60, 65. Y vi una muñeca con los ojos que parecían humanos. Y entré y compré varias muñecas para sacarle los ojos y llevarlo al muñeco, que son los ojos de Petete y de varios personajes más que hice así en espuma. Y tengo anécdota que me hicieron muchas gracias porque el vendedor dice ¿y para qué quiere usted tantas caras de muñeca? Y yo no le quería decir para qué, pero era para hacer mi experimento y fabricarme mis propios... Muñecos. Muñecos. Pero la idea tuya ya de hacer una novela no está mal. Ay, ojalá, pues lo puedas hacer. Estoy mirando y por ahí estoy... Voy a hacerte algunos bocetos y con mucho gusto... Ay, eso estaría lindísimo. Si te encanta, vete... Sí, lo hacemos. Ahora, ¿cuándo nace tu figura como una persona realmente importante dentro del mundo de la niñez? ¿Vos te imaginaste que ibas a llegar a tanto cuando empezaste? Es que no ha sido un propósito. Yo creo que es... No sé, a mí me gusta mucho una frase de Machado, que dice el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que es eso. Yo he caminado, no he encontrado un... Yo me acuerdo que recién llegado a la Argentina, yo vivía en Plaza de Congreso con mis abuelos y salía por la calle Corrientes y yo me sentía un lindiera, me sentía perdido en la ciudad. Y de ahí nació el lindierita Pipiga, que era un huevito con un cascarón y la lindierita. En ese momento estaba de modo una canción Lindiera soy, que arran te voy por el mundo. Lindiera soy. Y eso influyó en este personaje. Y de ahí fue, digamos, el brote para el crecimiento de todos los demás personajes. Pero nació de un sentimiento auténtico. Y ahí aprendí que hay que ser sincero, hay que ser con los sentimientos y con los personajes y con lo que transmite. Y quizás haya sido esa siembra de caminantes no hay caminos. ¿Y en total cuántos personajes tenés hasta el momento? No sé. No sabes. Está Trapito, está Ico y Preciosa, está Pantriste. Pantriste, que es un cuento que ha escribido un chico que era muy deble físicamente, pero muy emotivo, muy sentimental. Y el padre era un leñador muy fuerte, muy bruto, y quería que el hijo fuera como él, pero no podía. Por eso se llamaba, y descubrí ahí llamarle a toda la familia con la palabra pan. El padre era pan duro, la madre era pan dulce, él era Pantriste, eran todos pan. y, bueno, él miraba la mancha de humedad de la pared, veía imágenes, y una de esas imágenes de un gnomo que se anima y es su conciencia, era lo que él quería ser, una especie de sombrero de hijito en otra forma. Y, bueno, fue una película que también caminó muy bien. Esa fue posterior a Manuelita, a la película de dibujos animados. Fue una de las películas que más taquilla hizo en la Argentina. ¿Y tuviste alguna vez algún competidor? Bueno, en el largometraje ha habido algunos intentos en la Argentina, creo que la primera de Pantristo fue, creo que caminó muy bien. Hubo también una de Pingüinos, hubo otra de, creo que se llamaba Micaela, ha habido varios intentos. El primer intento en dibujo animado lo hizo Quirino Cristiani en los años 20 o 30, recortando cartulina y animando cuadro a cuadro. Posteriormente, Dante Quinterno hizo un corto de 20 minutos, Upanapuros, esto en los años 40, y después el primer largometraje que hice yo que fue Antiojito y Antifaco, Mil intentos y un invento que lo estrené en el año 72. Ahora, en el caso de Walt Disney, yo te comparo con Walt Disney porque sos el Walt Disney de la Argentina, en el caso de Walt Disney, digamos, la estrella es el ratón Mickey. Porque fue su primer personaje y el sentimiento que él más quería. Pero igual, el sentimiento de más quería está lleno de personajes, sin embargo, la gente lo busca el ratón. ¿En tu caso pasa lo mismo con Hijito? Y creo que Hijito es el protagonista que más ha pegado. Es el ratón Mickey y tuyo, digamos. Sí, sí. Es el chico que tiene duende. En la vida dicen que hay que tener ángel, duende o misterio. Ángel es el que tiene ternura, el que tiene cariño. Duende, el que tiene lo que tenía Carlos Gardel. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Y cómo sabes quién tiene un ángel y quién tiene un duende? Bueno, te vamos a poner algunos ejemplos. Charles Chaplin. Charles Chaplin tiene ángel, tiene duende porque tiene cosas maravillosas y tiene cierto misterio. Sí. Porque tiene un contenido casi de filosofía de vida que va a trascender. Es un Quijote moderno. Gardel. Gardel tiene ángel porque cuando canta esas sonrises se meten los corazones. Pero tiene duende. Duende es esa cosa que a uno le encanta. No tiene misterio. Gardel. Sí. Porque es una persona abierta, es una persona o fue una persona abierta que le cantaba cualquiera que le llevaba una letra. ¿Y quién, por ejemplo, sirve un ejemplo de alguien que tiene ángel y no tiene duende? Y hay mucha gente que es muy tierna, que es muy dulce y nada más y se queda en eso. Ah. Por ejemplo, que tenga las tres cualidades de ángel, duende o misterio lo vas a encontrar en un Leonardo Navinzi, en un Michelangelo, en un Beethoven. En Beethoven tiene las tres cualidades. Sus sinfonías tienen un misterio enorme. Tiene duende. Pero tiene ternura. Para elisa. Entonces, son muy pocas figuras en el mundo del arte que puedan tener esas tres cualidades o las tres separaciones artísticas que formamos. Digamos que la sumatoria del ángel, el duende y el misterio da el carisma. Pueden darla también aisladamente una de ellas solas. Hay genios matemáticos, por ejemplo, el que acaba de fallecer, yo creo que tenía un misterio enorme. Ah, Steve Jobs. Steve Jobs. Tenía un mate extraordinario que hacía ver lo que otros no veían. Bueno, ahí hay un, llamémosle un misterio. Ahí hay un misterio. No hay un ángel, no es una figura que tenga ángel. ¿Pero tenía duende? Podía tener algo, yo no lo llegué a conocer para hacerlo, pero por lo que he visto y ha reflejado el periodismo a ver, misterio tenía. Sí. Sin embargo, hay otros que tienen mucho... Si vamos, por ejemplo, Obama. Obama tiene ángel y tiene un cierto duende, no creo que tenga misterio. Pero en cada figura vas encontrando, la parte humana y la parte espiritual o... Pero que ahora que vos puedas hacer un dibujito animado tiene que tener esas tres cosas. O separada, por ejemplo. Neuro no tiene ángel, tiene un poquito de duende, porque es un personaje con un temperamento muy irritante y muy nervioso. El problema de Neuro es que es demasiado ambicioso. O sea, yo me he manejado mucho con las virtudes y los pecados capitales, porque en última instancia todo termina ahí. En la vida todo termina por las virtudes o por los pecados. Por la ira, por la soberbia, por la envidia, por la avaricia. Y en compensación de eso encuentran luego las virtudes, que es la comprensión, la caridad, la persistencia, la tolerancia. Igual es todo muy naif comparado con la época que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Pero es que si la época que comparamos en el mundo lo analizas bajo los pecados capitales y te vas a encontrar que la batalla económica que se ha formado en el mundo se llama codicia. Codicia, sí. ¿Y alguno de tus personajes mató a otro en la ficción? No, no. Nunca. Yo la muerte nunca la he puesto en ninguno de mis... Es continuación de la vida, no es que le tenga miedo ni le tenga... Pero no he querido, como he medicado a chico, influirlo tanto. Yo de chico con la guerra he visto muchos muertos. Claro. Y es muy doloroso cuando ves la tragedia tan de cerca. Tienes que ir asimilándolo de a poco. Tienes que ir, tampoco negarlo, porque es una continuidad de la vida. Es un hecho que todos nacemos, crecemos y morimos. Le pasó a Disney con Bambi. Cuando le matan a la madre y le matan al padre y él tiene que lugar... Disney lo ha usado, ¿no? En películas fuertes. Yo ese tema lo he respetado. Y en cuanto a los colores y las formas, ¿tenés alguna predilección por algo en particular? Yo me inspiro en la naturaleza. Es el gran maestro. Cualquier cosa de flores, de madera, de textura, la naturaleza te lo da todo. La cuestión es saber verlo. Sí. O saber extraer las raíces a esas pequeñas cosas que en el fondo te hacen la felicidad. ¿Y el color azul de hijito por qué? Porque quizá el color que tiene más bondad. A veces lo he pintado de rojo también, pero el rojo ya es más fuerte, más agresivo. Es más sangre. Y el azul es un poquito más el cielo. Ah. O sea que Walt Disney decía que para él, para generar un poco así de imaginación, él trataba de no usar los ángulos rectos, ni las puntas, ni los colores marrones, ni grises, ni negros. ¿Esto tiene algo que ver? Sí, porque... Por ejemplo, si lo ves en las orejas de Mickey, son dos círculos. Redondas. Y la cabeza. Y con un hecho que él descubrió, que es que, por ejemplo, que se anticipa a Picasso, porque cuando Mickey se pone de punta, las orejas tendrían que estar hechas una línea. Las orejas siguen estando siempre perpendiculares a la vista, al plano, un plano perpendicular a la mirada. Por más que la cabeza gire... Ah, por más que la cabeza gire, las ovejas quedan así. Que al revés lo hizo Picasso cuando ponía a una persona de perfil y ponía los dos ojos de frente. O sea, las nuevas técnicas han permitido, y la imaginación, tragredir a la naturaleza, permitiéndose ciertas licencias, que luego llegan a ser como un sello, como una virtud. Y para finalizar, vos, tu inspiración, ¿es en sueños, es cuando te estás bañando? Viste que los genios dicen, no sé, yo me estaba bañando y me vino la imagen. ¿A vos te pasa así? Bueno, yo desarrollé quizás mucho el espíritu de observación. Me gustó cuando, como me considero autodidacta, no he tenido la suerte, aunque hice tres años y medio de facultad en arquitectura y aprendí mucho de buenos profesores, pero lo he ido aprendiendo observando del mundo que me rodea. Y el ángulo recto es la punta, es punta de flecha, es agresividad, mientras que la curva, bueno, es otra forma más... Es que en la naturaleza estoy en este momento pensando, un ciprés o un pino es una punta, pero si además todos los demás árboles son redondeados. O sea, se da todo en la naturaleza. El asunto es cómo lo usa y cómo lo pone, y de ahí surge la base que yo he ido adquiriendo en los últimos años, que es el equilibrio. ¿Y lo más difícil de lograr? Y la sencillez. A mí me encanta la cosa sencillez. Nosotros tratamos de complicar las cosas más de lo que son. No sé si es por el exceso de información o información a destiempo y uno no la digiere bien y elabora pensamientos erróneos, pero las cosas sencillas son muy difíciles. Yo, por ejemplo, en la arquitectura aprendí que los templos griegos, ese triángulo que se ha formado, es la figura geométrica más repetida en el mundo. Hasta grandes edificios rascacielos en el pórtico le ponen el triángulo con la columna. Es una fórmula sencilla, ya la descubrieron los griegos hace varios miles de años y estaba en su monumento y se sigue repitiendo. Igual lo sencillo para mí tiene una mística que no lo puede superar nada. Claro, así es. ¿No? Claro. Y lo sencillo sencillo tiene los tres valores. ¡Ah! Hay que saberlo, más o menos interpretar o verlo. Quizás yo estoy hablando un poquito en difícil, pero el ángel, el misterio y el duende, las cosas simples de la vida, lo tienen. Mirá vos, y uno no se da cuenta. Por eso, saber beber un poquito más allá de lo que la realidad mismo nos presenta. Porque uno está urgido siempre por compromisos, por necesidades... Por pautas culturales sociales. Por pautas culturales que nos hacen no ver lo que la vida nos ofrece, ¿no? Por eso es que yo he trabajado mucho con las ilusiones. Porque todo proyecto tiene un comienzo, un desarrollo, pero tiene un fin, o una muerte. Y por eso es que, vuelvo a lo que decíamos al principio, la capacidad de poder generar ilusiones, porque todos los días se nos muere una ilusión, pero tenemos que tener, abrir camino de nuevo. No cerrar, aferrarse al pasado. El pasado ya fue, no lo podemos cambiar. El presente lo tenemos. El futuro, Dios dirá. Entonces, ese ejemplo de cuando uno regala una cosa, dice, te traigo este presente. ¿Por qué la palabra presente? Porque es lo que realmente uno tiene en ese momento. Yo al ofrecerte esto, con mucho cariño, de Ijitu, es un presente que te traigo, porque lo tengo en este momento. Ijitu y Larguilicho son dos figuras muy queridas por mí y que han sido símbolos de los tratos como si fueran seres humanos. Pero lógico, tienen vida. He tratado de buscarle luego el complemento, que son las voces. Por suerte he encontrado colaboradores excepcionales, como en el caso de Larguilicho, que hace la voz de Pelusa Suero. En el caso de Ijitu no es una voz que tiene un truco técnico para que saliera una voz diferente a la voz humana, para darle ese toque mágico que tiene el sombrerito. ¿Y tu hija sigue siendo tu gran colaboradora? Colaboran bastante conmigo, sí. Mi señora también es una buena crítica a lo que hago, que también es necesario, porque uno a veces en el entusiasmo se embala y no ve más allá de la realidad, ¿no? O sea que estás lleno de proyectos permanentemente, te basas en la observación y en la naturaleza. Es que la vida es un proyecto. Esa es más o menos la clave. La vida es un proyecto y es una cantidad de ilusiones. Ya te digo, el que no tiene capacidad de generar nuevas ilusiones está preparado para la muerte. Es verdad. Bueno, Manuel, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. ¿Querés dejar alguna página web, e-mail o teléfono de contacto o algo? ¿Tenés página web? Sí, pero prefiero... Nada más. Listo, esto es voluntario. Bueno, gracias por venir. No, te agradezco mucho y que te quede pendiente lo del dibujito. Sí, sí, sí. Me encantaría que hicieras el dibujito novela. Me encantaría. Sería un orgullo. Bueno, gracias. Lo despedimos con un aplauso.